¿Cuántas veces han escuchado a alguien decir, es que no tengo tiempo para leer, leer no es lo mío? Oh por Dios, ¿por qué leo tan poquito? Mi ritmo de lectura debería ser más. No se preocupen, hoy les traigo la solución. En este episodio hablaremos sobre consejos para leer más y tener mejores hábitos de lectura. ¡Hola queridos! Bienvenidos al carril de literario en este nuestro segmento llamado el podcast donde encontrarán algunas cosas como literatura, música, series y otras cosas más que se nos ocurren en el camino. Hola Dreamers, bienvenidos otra vez a este nuevo episodio de este bonito podcast El Caldeo Literario, mi bonito experimento de pandemia. Me da risa cuando digo eso porque sí, fue cierto, lo saqué en septiembre del año pasado porque tenía la cosquita de hacer todo esto. Pero, como les digo, me da mucho gusto que me estén escuchando por cualquiera de nuestras redes de streaming de su conveniencia. En esta ocasión vengo a hablarles de un tema que la verdad se me hace muy interesante. Digo, yo no soy la persona con los mejores hábitos de lectura ni con un ritmo de lectura de que dices en el mes de año 10 libros o algo así. No, pero tengo ya hábitos de lectura, tengo ya un recorrido en todo esto que es la literatura entonces creo que a algunos de mis hábitos les puede servir porque también muchos de ustedes me preguntan ¿Cómo le haces para leer tan rápido? ¿Cómo le haces para leer esa cantidad de libros? Entonces, me sé decir que este año me han ayudado mucho en los mangas de mi querido club de monitos chinos de mi querido Cris Pero, pero todo se puede si uno le echa ganas Yo lo he comprobado Digo, yo también he sido de las personas que ha dicho es que no tengo tiempo es que el trabajo no me deja es que las ciudades no me dejan es que no Si tú te pones formas y métodos de organización te van a salir las cosas Entonces, pues vengo con algunos tips y recomendaciones para que ustedes le hagan más y para que tengan unos buenos hábitos de lectura Vámonos por el principio El tip número uno que les doy Tienen que ser muy organizados para poder lograr En esta vida todo se puede entonces hay que ser organizados y por consiguiente así poder tener una estructura y poder lograr todo Si tú te organizas y te tomas los tiempos que tienen que ser para las actividades tú puedes hacer maravillas en un día Empezando por levantarte temprano Este es el tip plus que les doy dentro del tip número uno Levantarse temprano No estoy diciendo como el ese club de los cinco y nada por el estilo No, yo estoy un poco en desacuerdo con eso O sea, tengo el libro me lo pienso leer pero estoy un poco en desacuerdo ¿Por qué? Porque el pagarte a las cinco de la mañana no te garantiza tener un día muy provechoso y más si tú eres una persona nocturna Las personas nocturnas somos porque yo me considero una de ellas las personas que son más creativas y más funcionales en la noche O sea, te concentras más trabajas más en la noche que en el resto del día Yo soy más funcional en la noche ¿Por qué? Por el hecho de que yo siento que a mí me estoy distrayendo con cosas que la televisión que el ruido que esto, que lo otro y ya en la noche me concentro más en lo que no hay que hacer porque no hay distracciones Puedes tú la televisión alguna que otra película habla pero ya todo se paró ya se acabó el día ya está entonces siento que tengo el tiempo para apurarme apurarme por decirlo de alguna manera ¿no? Ese es el primer tip párate temprano párate temprano 7, 7 y media de la mañana ¿vale? 2, 1 día antes organizate yo tengo mi book journal que lo tenía en físico pero no sé por qué se me hacía muy de flojera andar preparando cada mes y todo este asunto en cuanto a físico si me pones hacer mi book journal porque lo tengo de manera digital me funciona mucho entonces creo que a mí me funciona más de manera digital lo tengo entonces organizo yo me organizo por semana para cada noche no tener lo que estar haciendo el domingo en la noche me siento abro mi computadora y abro mi archivo de powerpoint porque tengo mi bullet journal en powerpoint déjenme en comentarios en cualquier red social o algo si quieren que les enseñe mi bullet journal para que vean todos estos shows bueno pero les digo tengo mi bullet journal me organizo el domingo a las 10 de la noche tengo toda mis semana organizadas si ustedes tienen por pasitos todo y hacen punto por punto van a sentir que son más productivos pero ojo ojo aquí no pongan hacer un video hacer una reseña hacer el podcast no ¿por qué? porque son varios pasos que te llevan a una misma cosa pero como tú no terminaste sientes que no fuiste productivo porque no terminaste ese paso no yo lo que hago es hoy tengo por ejemplo me levanto 7 de la mañana cuando me levanto ¿verdad? porque me cuesta mucho trabajo por lo mismo que soy nocturna hago ejercicio me baño mi skin care bla por ejemplo ya llego a la hora de editar videos o sea es organizar el video o sea si tengo que buscar imágenes las busco si tengo que buscar algún sonido lo busco si tengo que lo busco organizar el video si tengo que convertir el video pongo convertir el video si tengo que editar edito renderizar o sea está renderizar que no es como un paso como tal porque tú no haces nada lo pongo hacer miniatura y programar trato de programarlo y si lo voy a hacer en el día pongo subir entonces ya tienes cuantos 6-7 pasos ya hiciste 7 cosas y te sientes más productivo y así vas y así vas entonces pones reseña es buscar las imágenes organizar el goodreads ya que organizaste el goodreads te pones hacer la reseña en el blog ya que tienes la reseña en el blog es subirla programarla bla 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 ya tienes otro y entonces en uno de esos puntitos pones leer o organizar lecturas o bla y ya tienes tu día puesto eso es lo que me refiero con organizarme no y ya tienes tu día hecho paso por paso y todo otro punto muy importante y que todo el mundo te dice ay es que el método pomodoro y el método del ninca y el método de quien se ve no señores tú vas a trabajar conforme tú vas queriéndolo hacer a mí no me gusta el hecho de trabajé por una hora termino no termine tengo 10 minutos de descanso a mí no me gusta así yo soy de termino la actividad y me doy mi descanso regreso mis 10 minutos regreso y hago otra actividad porque terminas a mí me choca dejar cosas incompletas por ejemplo a mí me molesta y ni modo sucede el hecho de oye voy a comer sí pero dejé a la mitad una reseña no me agrada o sea termina la reseña y te vas a comer pero no se puede porque aquí mi mamá o a veces yo le ayudo a cocinar o cosas así entonces no es como tan factible entonces te aguantas y te vas entonces yo hago así tú vas a organizar tu día y conforme vaya avanzando vas haciendo tus cosas si te da chance de leer en la noche una hora 10 minutos válido tú leíste aunque hayas leído dos páginas tú leíste y más si eres alguien que no tiene el hábito de la lectura entonces el segundo punto deja correr el día ese es mi segundo punto deja correr el día para que tú no te estés agobiando de chin y no lo he hecho ya son las 6 de la tarde y dije que lo iba a hacer a las 7 tú deja correr el día no sabes cuánto tiempo te vaya una actividad entonces ese es les digo el segundo tip deja que corra el día y dentro de ese tip es un buen hábito de lectura es al menos lee 10 minutos todos los días lo que queremos primero es que hayas leído al menos una página diario ya después veremos todo ¿vale? el tercer hábito que llamamos como tal pim pianito a lo de los libros el tercero lee cosas cortitas léete un manga léete una novela gráfica léete un cómic léete un libro cortito un libro infantil ¿por qué? porque cuando tú termines libros vas a darte cuenta de que vas avanzando no quieras leerte el nombre del viento de Patrick Rothfuss que tiene como 800 y pico de páginas no quieras leerte el aliento de los dioses de Sanderson que tiene como 700 y pico es más no quieras leerte fantasía épica adulta no vamos por partes algo ligero empieza no sé tú con Herstopper empieza con un manga no será mi medio algo que te guste ese es el cuarto tip algo que te va a servir lee de lo que te guste lo que tengas curiosidad de leer ese es mi cuarto tip lee algo que a ti te guste ¿te gustan los videojuegos? ok te recomiendo Ready Player One eres un gamer léete Ready Player One tiene como 400 y algo pero te va a gustar si quieres empezar con algo fuerte cada quien sabe su nivel y su ritmo o sabes que es el mes del orgullo ah quiero leerme algo cortito y que sea relacionado léete Herstopper o léete dos chicos besándose Levi Levitan que también tiene como 300 y pico 200 y pico páginas puedes empezar por ahí cuarto tip lee algo que a ti te guste quinto ponte metas ¿a qué voy con esto? por ejemplo quieres agarrar el ritmo dices yo no soy de minutos yo soy de capítulos por día leete 5 por día leete 2 por día leete 3 pero trata de que sea el tip point más importante trata de leer todos los días eso es importante trata de leer todos los días entonces ponte 5 páginas no sé si han visto en algunos de mis videos que les he explicado cómo me organizo para leer yo ocupo post-its y en la primera página del libro pego el post-it y ahí pongo mi división de capítulos por semana para terminar muchas veces no lo alcanzo porque me estoy leyendo más de 3 libros pero también ese es otro tip si ya son de esos lectores que dicen ¿por qué mi ritmo de lectura no avanza? ese es un tip bueno que les puedo dar ponte más de una lectura ponte 3 no seas loco como yo y en el mes tengas 8.154.000 lecturas conjuntas lee a tu ritmo 1, 2 y después lee cosas que quieras tú porque también si alguien te lo impone está canijo entonces lee cosas que quieras tú y también ponte ciertas metas eso también es muy válido eso otra cosa demasiado demasiado importante y es por la que yo también leo en la noche no estés en redes sociales please no estés en redes sociales viendo qué haces viendo qué la comadre dijo yo lo que hago se veía un poco egoísta si ustedes quieren bloqueo las notificaciones no me suena el teléfono más que para una llamada o para situaciones bloqueo notificaciones bloqueo redes sociales bloqueo todo y me pongo a leer también me pongo a escuchar música eso me concentra más no sé si a ti te gusta la música puedes ponerte a escuchar música hay libros que ya tienen un soundtrack incluido como son Gestopper a donde ve este tren le digo Morlesín o Hotel California de Ramón Elizondo tienen su soundtrack puedes ponerte tú el soundtrack del libro o crearte tu propia lista de soundtrack para leer también si pasas a mi perfil de aquí de Spotify de mi blog o cualquier cosa ahí tengo yo como tal listas para leer tengo una de música música para leer y una de bandas sonoras de películas para ponerte a leer porque hay gente que existe con la letra y hay otros que no yo puedo leer lo que quiera o sea si estoy leyendo y de repente escucho música o algo no me interesa y estoy yo ahí poniéndome a bailar encantadísimo con la lectura no me desconcentro es algo muy extraño pero sí no me desconcentro entonces la tercera bueno el siguiente tip desconectate del mundo entero quita notificaciones quita todas concéntrate para leer hay gente tengo algunos amigos que me dicen no yo tengo la tele y tengo la tele y oigo y también leo y no sé qué yo no puedo pero hay gente que sí lo hace entonces pues es válido no te hace eso otro tip que te doy que no a todos les funciona pero a veces sí a veces no lee lo que tú quieras lo que tú quieras por ejemplo si quieres releerte tu libro tu libro favorito adelante si quieres leer un libro gordo adelante si quieres leer un libro corto adelante y lea tu ritmo si te tardas tres meses en leer un libro es muy válido si te tardas cuatro en leer un libro es válido si te tardas tú el año es válido tú vas a agarrar tu ritmo no quieras leer 1850.000 libros en un día ¿sabes? no o sea no 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 tú agarras tu ritmo y lee lo que quieras leer otro tip que te doy que ya no sé en qué tip vamos 6, 7 no lo sé pero otro tip empápate de este mundo de los libros sigue canales de booktube sigue podcast como este literarios y de música claro sigue blogs sigue editoriales ¿por qué? porque entre más empapado estés más libros vas a conocer y vas a tener muchísimas más opciones para leer eso también es muy válido tener opciones de libros para que tú leas ¿no? entonces si tú conoces de este mundo literario vas a tener varias opciones y nunca vas a dejar de leer como en mi caso yo quisiera algún día ir al libro y decir que voy a leer no los libritos me llegan solos ¿vale? yo no tengo por qué andar escogiendo que voy a leer pero si tú tienes esa fortuna empápate de todo este mundo editorial y lee o también puedes decir es el mes del orgullo de libros LGBT es el mes de octubre de libros de terror es navidad de libros navidad es abril día del niño de libros infantiles es enero de novedades porque es inicio de año ¿no? o no sé por ejemplo es marzo es el mes de la primavera de algo de bosque de algo de animales puedes decir tú ponte tus temáticas ese es otro tip que te doy a mí me gustan mucho los esos retos del bookyard o de la jarrita de lecturas porque te dicen lee un libro que sea de color verde lee un libro con animales lee un libro que tengas más de 5 años en el librero ¿no? si quieren y gustan tenemos el bookyard de el reto fantasy para que pasen y lo chequen y si quieren leer y vean ¿no? como les digo no es tan difícil agarrar el hábito de la lectura no es tan difícil y tampoco es tan difícil leer mucho lo único son los tres fundamentos de lo que quieras organízate y agarre el hábito ¿a qué voy con esto? de lo que quieras tú escoge tu lectura sea corta sea larga lo que quieras organízate como les digo tengan su book journal tengan algún lugar donde hagan una lista y hagan todo lo que tienen que hacer y tú agarra tu hábito haz que tú leas todos los días dicen que en 21 días se crea un hábito yo estoy más consciente de que se crea al mes entonces si en un mes tú agarraste el libro todos los días adelante es muy válido y también no te sientas mal si no leíste una página o si leíste 11 tú agarra tu ritmo lee lo que quieras y haz lo que quieras ¿no? eso es por parte de leer más y para agarrar el hábito de la lectura pues como les digo lee todos los días no te distraigas lee lecturas cortitas ¿por qué? porque tú vas iniciando en esto de la lectura entonces agarra lecturas cortitas que se te hagan rápidas y digas oh yo terminé no sé cuántos libros dicen expertos que tú haber terminado un un libro una actividad o algo hace que tú tengas más ganas y te estimula para que tú sigas haciendo más cosas es como por ejemplo te dicen que lo primero que hagas al levantarte es tener tu cama porque hiciste una actividad entonces eso es muy válido y hace que tu cerebro piense que ya cumplió algo y entre más cosas cumplas más satisfacción vas a tener así que ustedes deciden inician con este hábito no lo inician que les gusta leer y les tengo un plus les voy a decir libritos que ustedes pueden leer para iniciar en este mundo de la lectura como les decía uno es Herstopper de Alice Ousman son cuatro tomos hasta el momento en español solo hay tres que es la historia de Nick y Charlie dos chicos que van a la misma escuela Nick va a un grado más arriba que Charlie un día nos mandan a una clase extra de tareas y pues se conocen ahí mezclan a los alumnos de diferentes clases se conocen se hacen amigos y esto va creciendo en algo más que es amor pero lo genial de todo esto es el hecho de que Alice Ousman no sé qué es la relación de amor ni ya los protagonistas crecen porque habla sobre temas como el cutting habla sobre temas como desórdenes alimenticios como el estrés depresión el cómo decirlo la presión social que te ejercen algunos compañeros habla de todo eso otro libro que le recomiendo yo mucho es Elvis nunca se equivoca de Rodrigo Morlesín es un libro muy bonito que nos habla de un perrito que se llama Elvis que está con su mamá vive en las calles un día por situaciones matan a su mamá la atropellan y pues él tiene que vivir solito en las calles es mangoneado por unos perros más grandes y salvajes un día porque se revela de ellos se escapa y también lo atropellan lo encuentra una familia pasa en diferentes situaciones es muy bonito porque te habla de lo que es tener una familia de lo que es ser tú el encontrarte a ti mismo otro libro que me gusta mucho y que también se lo recomiendo es mi abuela la loca escrito por José Ignacio Valenzuela es la historia de la abuela Petunia que tiene a su nieto Vicente y pues nos cuentan diferentes cosas porque Vicente obviamente no es nada raro que los papás trabajan todo el día entonces quien se queda a cargo de ellos pues la abuelita Vicente le toca esta situación y la abuelita Petunia es una cosa bien excéntrica y muy divertida le enseña sobre la poesía le enseña sobre de ser el mismo le enseña amor de una abuelita a su nieto cosas muy bonitas les va a ser recordada a su abuelita momentos muy bonitos que pasaron con ella es un libro tiernísimo les estoy recomendando libros cortitos para que ustedes empiecen a leer y otras que me gusta mucho es una serie de Catastróficas Desdichas escrito por Demonia Snake son 13-14 libros más o menos pero en este caso otra de las cosas tiene película tiene adaptación por ejemplo les voy a poner aquí el caso El Señor de los Anillos ustedes ven se primó en la película y luego le danse los libros si les gusta la película pues van a saber que los libros también no son lo mismo porque el director le quita cosas como que medio de relleno al libro del Señor de los Anillos pero si quieren entender todo el contexto de J.R.R. Tolkien pues le danse los libros este es por ponerse un ejemplo la recomendación que les doy y como les decía es una serie de Catastróficas Desdichas escrito por Lemon y Snicket ¿por qué? porque tiene serie Netflix entonces pueden leer el libro leer un capítulo ver un capítulo de la serie o sea los dos primeros capítulos correspondientes al libro y así se van así se van ¿por qué? porque eso estimula mucho si tienen película si creen que el libro puede o no que les guste véanlo yo lo hice con El Señor de los Anillos y lo hice con El Padrín entonces puede que les guste o por otro lado leanse primero el libro y luego vean la película o la serie eso los va a estimular muchísimo pero bueno mis queridos dreamers gracias por llegar a este punto del podcast este es un podcast un poco cortito espero les gusten mis recomendaciones para crear hábitos de lectura y para leer más ya saben que cualquier cosa me lo pueden dejar en mis diferentes redes sociales comentarios sugerencias de que quieren que hable por aquí díganmelo todo es muy recomendable muchas gracias por escucharme en mis diferentes redes de streaming ya saben este fue el Caldeolitea del podcast mi experimento de pandemia gracias por escucharme y nos estamos viendo en el próximo episodio hasta la próxima y muy muy felices lectura eso sí eso sí nunca olvídense de la música espero conviene la lectura y la música y les dé una experiencia muy agradable hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.